Funeral de un mejor amigo Era tan joven Hola Yo soy el mejor amigo Ah, se hacía Le voy a decir unas palabritas, ¿sí? Hola, córrete para allá No sabes quién vino Vino tu crush Y vos ahí todo despeinado, tarado ¿Qué está haciendo este muchacho? Es un mejor amigo Creo que aún no acepta su muerte Adiós, Max Nunca lo supiste, pero Tú me parecías muy lindo ¿La escuchaste, eh? ¿La escuchaste? Se te paró, pelotudo Hasta muerto sos pajero, todos te están viendo Ey, ¿qué le estás haciendo? Se lo acomodé para que no pase vergüenza Bueno, ya salte de ahí que hay que cerrar el cajón Viejo aguafiesta Bueno, bro, me tengo que ir Vos me abandonaste, así que volví con mi equi Y me está esperando ¿Qué hiciste? ¿Qué? Vos no tenés dignidad, hijo de puta ¿Qué hiciste? Te voy a matar Te puse el cuerno 500 veces Inves alzame ¡Suscríbete! Subtitulado por Jnkoil